Hola, tenemos una excelente información. Desde hace un tiempo, en Noticias Caracol, contamos con un intérprete sordo a lengua de señas colombiana. Y ahora tenemos una excelente noticia. En Noticias RCN, contaremos también con un intérprete sordo a lengua de señas. Esto es algo muy bueno. Los horarios de estos canales son Para Caracol, de lunes a viernes Desde las 5 y 30 de la mañana a las 9 de la mañana Sábados y domingos Desde las 12 y 30 del día a las 3 de la tarde Y para RCN, fines de semana Desde las 12 y 30 del día a las 3 de la tarde Esto es algo muy bueno. Invitamos a toda la comunidad sorda a que vea estos noticieros de estos canales Y así recibir la información. ¡Adelante!